Soy Joaquín G. Media Chaval, me miro en Paco, compro 43 años y trabajo en McDonald's. Your heart sings like a kettle, and your words, they boil away like steam. And the lie burns long while the truth bites quick. A heart is built for both, it seems. You are lonely as a church, despite the queuing out your door. I am empty as a promise, no more. When the time comes, and rights have been read, I think of you often, but folks, I meant what I said. I was salted by your hunger. Now you've gone and lost your appetite. And the little bird is every bit as sandy in a fight. I am lonely as a memory, despite the gathering round the fire. Aren't you every but on everyone? You are lonely as a matter. I'm from the Universidad San Andrés, and I am Ecology as to all of you. I am the only one. Hay muchos chicos que tengo mucha discapacidad. Cásco Verde, me besan a los chicos, somos buscadores ambientales. Yo seguí una y tres años. ¿Quiénes son los que están acá? ¿Esta edad? Somos vamos a ser cuidadores ambientales. ¿20 años? Eso a mí me vuelve y queremos seguir siendo buenos cuidadores ambientales. Yo y Paquín nos conocemos hace muchos años. Aún que más me gustó, y a Codarte, estudiar mucho. Yo colaboro, me canto y a Codarte. ¿Qué pinchurri? ¡Ay, gracias! Tranquila, no te amo, no te amo, tranquila. ¡Mua! No te pongas muy bien. ¡Vos no te pongas celoso tampoco! ¡Mua! En los recreos, cada vez que vamos todos los chicos, tomamos lo que es gaseosas, cero sándwiches, poca coca. Bueno, algunas coca estoy tomando. Me encanta, en los recreos. Bueno, Cacos Verdes, entramos en tercer año. Hago, estudio mucho lo que es ecología. ¿Por qué es el medio ambiente? El medio ambiente es el lugar donde viven las personas, los animales y las plantas. Por ejemplo, las ciudades, montañas, plazas, entre otros lugares. No estirar basura en la calle o en los ríos. No estirando basura en la calle o en los ríos, usando baldes para arriesgar las plantas y lavar el auto. En todo momento vos podés cuidarla. ¡Bien! 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 Los proyectos para... para que les queden, para que cuiden el medio ambiente. ¡Bien! 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 La graduación de Cacos Verdes fue inolvidable. No puedo creer que hoy estemos acá, ¿no? Sobre todo en el segundo, después de estos dos años de todo lo que vivimos juntos. Es impresionante que hoy ellos hayan recorrido este camino y lo estén finalizando con tanta alegría. ¡Y por fin, Lea Chával! ¡Bravo! 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 ¿Estás contento de estar en Cascos Verdes? ¡Contento de la vida! ¡Estoy orgulloso de tantos años de Cascos Verdes! ¡Bravo! 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 ¿Estás trabajando con las papas, con las bandejas? ¿Qué hacías? Con las papas, bandejas, armando lo que son vasos de cortesía, armando lo que es de pernicios completos. Muy bien. ¿Te gustaba trabajar acá? Sí, me gustaba trabajar acá. ¡Bravo! 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 ¡Mirá lo que dice! ¡Mirá lo que dice! ¡Mirá lo que dice! ¡Mirá lo que dice! ¡No! ¡No! ¡Lo puedo creer lo que dice! ¿Qué dice? ¡Qué dice! ¡Qué fuerte! ¡Te... ¡Vemos! ¡No! ¡Te vamos! ¡Te vamos a extrañar! ¡Eee! ¡Eee! ¡Bien! ¡Había algo más! ¡Había algo más en la bolsa! ¡Esto también está en la bolsa! ¡Había algo más en la bolsa! ¡Wow! ¡Qué de calaz! ¡Qué de calaz! ¡Cuántos regalos! ¿Puedes trabajar en la calaz? ¡Yo sí! ¡Ja! 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 ¡Ya saben que yo lloro siempre! ¡Ja! 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 ¡Opa! 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 ¡Qué dice el llavero! ¡Qué lindo! ¡Qué dice el llavero! ¡Qué dice! ¿Qué dice? ¿Qué dice algo? ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Dale rojo todavía! ¡No vayas a Burger King! ¡Con cariño! ¡Con cariño P. B.B.S. P.B.S. Un abrazo y muchas gracias. No, no. Como corresponde. Un abrazo. Un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo. Un abrazo y un abrazo y un abrazo. Un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo. Por favor, para. Santi. Santi. Muy bien. ¿Sos calentón? No. ¿No te enojas? Jamás. ¿Cuándo tardes? Cuando pierdo es otra cosa. Penal. Penal, loco. ¿Fue penal? Paco, ¿fue penal? Mira esto es como el golf. La cancha está fea. No fue penal. La cancha está fea. ¡Bravo! Bien, Santi. Penal falso. ¿Quién es? No, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Tú? ¿Tu señorita? ¿Tu señorita? ¿Laura? Bien. ¿Y por qué te estás siguiendo por todos lados? ¿Qué estoy haciendo, Paco? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás haciendo un documental? Es un documental. ¿De qué? Me da ecología. No, no. ¿De quién? ¿De quién es el documental? Quiero que lo digas. El documental es... Es una organización para hacer publicidad en todos los diarios. ¿Pero de quién es el? ¿Quién es el protagonista del documental? ¿Quién es el protagonista? El protagonista es Luis Uriña. No. ¿Y yo? ¿Vos? Yo. ¿Vos sos el protagonista? Sí. ¿Y vas conduciendo un poco el documental? Claro. ¿Quién es Paco, chaval? ¿Quién es? Sí, yo. ¿Quién es el protagonista? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!